¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy les traigo este maquillaje un poco rayado, pero es algo diferente. Bueno, me inspiré en mi choker que les hice hace tiempo. Y bueno, espero que les guste. Realmente el delineado es al revés, es como que al revés. Traté de resaltar un poco el delineado y hacer el contraste con lo que es las sombras. Y bueno, chicas, espero que les guste. Utilicé dos paletas para este maquillaje. Utilicé una de Urban Decay y utilicé también la de Jeffree Star. Son unas paletas que la verdad me encantaron juntas. Espero que a ustedes les guste este maquillaje, aunque es muy cargado. Pero ustedes saben que a mí me gusta probar diferentes looks y así crear diferentes maquillajes. Así que chicas, si te gustó este maquillaje, bueno, te invito a que sigas mirando el tutorial. Así que, mis dolls, ahí nos vemos. Hola, mis dolls. Vamos a empezar este maquillaje con estos dos colores. Vamos a estar utilizando lo que viene a ser la cinta. Y bueno, este maquillaje es un poco diferente, es dramático. No es como para ir a comprar al mercado. Es un maquillaje que yo me inspiré más en mi choker, en mi collarcito que tengo ahí puesto. Después de hacer la sombra transición, vamos a utilizar lo que es este corrector con esta brochita de Joss Aragón. Esto de aquí, bueno, vamos a marcar lo que es el cut crease. Luego vamos a utilizar esta paleta de Urban Decay. Y vamos a tomar dos sombras. Una que es blanca y una que es azul. Pero la vamos a combinar para poder lograr un color celeste. Cielos, es un celeste muy clarito. Así que lo que me gustó fue que esta sombra blanca pigmenta muy bien. Y pude graduar diferentes tonos. Ahora vamos a agarrar con la misma brocha, perdón. Vamos a agarrar más azul. Y vamos a ir haciendo un contraste. Ahora de esta paleta voy a tomar el color azul. Ese pigmenta un poquito más, así que lo vamos a poner en la esquinita. Ahora voy a estar utilizando un delineador blanco. Este de aquí es de la Splash. Y vamos a hacer un delineado, pero solamente de la mitad hacia afuera. Vamos a pegar la boca. 再 luego voy a utilizar esta sombra hidro shadow que es de la splash que es dorada y la vamos a poner como completando el delineado ahora voy a utilizar estos brillos de glitter injection y vamos a tomar uno dorado y lo vamos a aplicar encima utilizaré este iluminador Lumos que es en líquido y lo vamos a aplicar en el cat crease ahora pasaré máscara de pestañas esta vez estoy utilizando el de Gauche creo que siempre casi uso el de Gauche y el de Dermacol y también vamos a retirar la cinta ahora vamos a utilizar este color y un poquito de blanco para difuminar las orillas vamos a aplicarlo debajo de las pestañas inferiores vamos a utilizar ahora un lápiz negro y lo vamos a aplicar en la línea del agua aplicaremos también un poquito de corrector debajo de los ojos para terminar de limpiar lo que es el maquillaje por si acaso se haya caído un poquito de sombra y lo sellamos con este polvito translúcido de ELF luego aplicaré estas pestañas que se llaman Kimo Lashes son de mi amiga así que vamos a estar aplicando estas con mucho cuidado y bueno también lo que vamos a hacer es nuestro contorno y aplicamos también rubor luego ya casi finalizamos con el iluminador ustedes saben que el iluminador es la parte que más me gusta y vamos a utilizar el de la de Splash y utilizaré mi lápiz labial favorito este de aquí es Ionic que es también de la de Splash de verdad que es uno de mis favoritos en serio me encanta así que bueno ya casi terminamos el look y bueno mis dolls así es como acaba este look es muy diferente muy dramático y bueno ustedes saben que hoy me gusta hacer diferentes looks en cada video así que nos vemos mis dolls espero que les haya gustado y nos vemos en otro tutorial bye 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 y